Viaja Primero Ecuador te presenta el viaje de la semana. Ubicada en la mágica provincia de Loja, Saraguro es cuna de los más importantes grupos indígenas del Ecuador y América. En esta tierra, el turista puede compartir las tradiciones de la comunidad, además de visitar los telares y talleres artesanales y realizar actividades de cabalgatas y ciclismo. Encuentra abajo el link de descarga de tu guía del viaje de la semana. Viaja Primero Ecuador. Ecuador potencia turística. ¡Gracias!